Un módulo de 12 aulas con baño se edifica en las instalaciones de la preparatoria número 3 de la UAS. Así lo informó la directora María Jurado Hernández, la cual señaló que en este sitio se concentrarán todas las actividades educativas de la prepa 3. Es un módulo de 12 aulas con un módulo de baños, porque ya nos vamos a venir del edificio del centro, o el edificio viejo, o el edificio antiguo, como es conocido. Porque ese edificio no es de la universidad, es del municipio, y se le va a entregar al municipio. Bueno, la construcción de este módulo se dividió, bueno, el costo, pues, en tres partes, que es una parte del gobierno federal, el gobierno municipal y la universidad. Correcto. Es decir, ahí se van a dar las clases que se daban usualmente en la zona centro, ¿verdad? Sí, los grupos no los vamos a traer. ¿De la prepa? De la prepa. Entonces ya la prepa nada más va a estar ya concentrada aquí, ya no va a haber otro edificio. Y yo pienso que probablemente el semestre que entra ya esté terminado, y pues ya vamos a estar todos aquí. Perfecto. Directora, muchas gracias. A usted. Gracias, muy amable. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.